Ultra Kids presenta ¿Cuántos hijos? Ninguno Hasta ahora, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuál es tu caricatura favorita? Este... Power Rangers ¿Los Power Rangers? ¿Qué Power Rangers eres tú? ¿El Rosita? No, yo soy el Rojo El Fierce El Rojo Ah, el Rojo Anda de saludos a alguien Este... ¿A tu novia la Power Ranger rosa? No, no, la amarilla Ay, picarón Ya de saludos y un beso Casi me lo da a mí Continuamos Y aquí continuamos con... Eric Oye, Eric, ¿cuántos años tienes? Yo diría que 30, 40, pues ya tienes bigote, ¿no? No ¿Cuántos años tienes? Siete Siete, siete añotes ¿Y la novia? No ¿Dónde está? No sabes, ¿verdad? ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.